El tiempo que ha estado alejado de la TV, Gaby Ramírez comparte con sus seguidores en redes sociales su vida diaria y contenido diverso. Lo que ha llamado la atención de sus seguidores es su nuevo negocio. Con ello, las esperanzas de su regreso al medio aparecen menores. Y es que mediante su programa de radio, Fórmula Espectacular, Flor Rubio dio a conocer que en las vacaciones de diciembre del 2022, Azteca informó a distintas personalidades que su talento ya no sería requerido para la nueva etapa de TV Azteca con Maru Silva. En el primer programa, el público notó su ausencia y se cuestionaron. Tiempo después, Gaby se sinceró de su salida del matutino. Hubo muchísimos cambios en la TV. Y empezó a salir mucha gente. Yo pensé que no me iba a tocar a mí, pero me dijeron ya no eres parte. Y está bien, ya no cabían venga la alegría, señaló. Desde entonces, la conductora originaria de Monterrey se dedicó a crear contenido en redes. Actualmente cuenta con 1.6 millones de seguidores en Instagram, donde dio a conocer su negocio. Así es que tras la salida de Venga la Alegría de Gaby Ramírez, se le vio colaborar con algunos programas en TV, compartiendo su carisma con seguidores. Hace algunos meses dio la nota de que estaba trabajando en un nuevo negocio. La conductora comparte post de su cuenta de Instagram, Ropa Bonita, donde muestra distintos conjuntos disponibles en su tienda. A pesar de retirarse en buenos términos dejando la puerta abierta en la TV, Gaby se ha dedicado más a las redes y sobre todo a su nuevo negocio Ropa Bonita. Sus fans han apoyado el emprendimiento de la carismática ex conductora de Venga la Alegría. ¿Tú qué opinas? Hasta aquí la nota, Express Noticias, tu canal.